El nombre del brigadier Desde Santa Fe a Rosario Allí se los ve ofrecer Con las palmas hacia el cielo Cajoncitos colorados Donde apretada se encierra La dulzura de su pago Cutillerito de ruta Vittoreño, colondino Que esperanzado en tu fruta De nos vienes al camino Cerca trabajan tus padres Sobre arena en surcos tibios Como besando la tierra Por su fruto agradecido Se vuelve dulce tu llanto Se vuelve dulce tu pena Para que no le contagie Tanta amargura a la arena Con tu sudor si su sangre La planta de la frutilla Para que fuera más roja Esa fruta colondina RUTILLERITO DE RUTAS Deja que pase el viajero Y que en la cinta de asfalto Y que en la cinta de asfalto Se vaya perdiendo lejos No supo ver tu figura Temblando junto al camino No supo ver tu dulzura RUTILLERO CORONDINO Se vuelve dulce tu llanto Se vuelve dulce tu pena Para que no le contagie Tanta amargura a la arena Con tu sudor si su sangre La planta de la frutilla Para que fuera más roja Esa fruta colondina RUTILLERITO DE RUTAS RUTILLERO 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 RUTILLERO